Música Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo programa de BC Medios Les estoy hablando de CC Music, mi nombre es Jenny Moreira Y los voy a acompañar acá cada 15 días aproximadamente Para mostrarles lo nuevo y los clásicos de la música cristiana chilena y extranjera Y bueno, quiero darle las gracias a BC Medios por este espacio y por la oportunidad Y para comenzar al estilo, porque no hay que perder el tiempo Quiero dejarlos con lo último, pero lo último, lo último, lo último de Alexis Absalom Con una imagen renovada y una melodía al estilo ochentero Alexis Absalom nos presenta su última producción, Hasta que un día Cuya autoría es de Elías Sandoval, miembro de la banda Hasta que un día nos narra como muchas veces el hombre vive atrapado en una esfera de cristal De donde no es posible salir por sí mismo sin la intervención de nuestro padre Que nos rescate, nos libra de las cadenas que nos impiden avanzar Con ustedes, Alexis Absalom Cuando el tiempo pase Entre mis brazos puedo dilucidar El reflejo de mi rostro ¿Qué sentido tiene la vida si no dejo huellas en tu corazón? Cuando el tiempo pase Entre mis venas yo no olvidaré Cuando llegaste Cuando llegaste A mi vida Fue el encuentro Más dolorido Que me trajo vida Y tu luz Hasta que un día Tú borraste Mis cadenas Mis cadenas Mis tristezas No son de piedra Esos cristales Que me atrapan Que me atrapaban Y es porque Te amo Amor 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 Cuando el tiempo pase Entre mis venas yo lo olvidaré Cuando llegaste a mi vida Fue el encuentro más perfecto Que me trajo vida y tu luz Hasta que un día tú borraste Mis cadenas, mis tristezas No sobretiebran estos cristales Que me atrapaban, que me atrapaban No fue tan difícil Volver a creer Cuando apareciste En mi camino ¡Oh! 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 Hasta que un día tú borraste Mis cadenas, mis tristezas Mis cadenas, mis tristezas No sobretiebran estos cristales Que me atrapaban Que me atrapaban ¡Oh! 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 Y de la calma y de aquella melodía que nos invita a reflexionar de Hasta que un día, vamos a pasar a otra canción de un amigo chileno, Alex Cañolet, amigo también de Alexis de Absalón, aquí somos todos amigos, y quiero presentarles la canción Viviré. No es un estreno de este año, pero es el primer single luego de un receso musical de Alex. La melodía es una fusión de rey y rock, y su letra nos invita a vivir confiados en los brazos de ese libro. Fue lanzado en abril del 2019, producida musicalmente por David Vidal. El videoclip estuvo a cargo de Carlos Herrera, de Cuerda Floja Producciones. Recientemente Alex firmó un acuerdo con el seno discográfico A Viva PCM, y este miércoles 28 recién pasado se reestrenó la canción. Vámonos con algo nuevo, incursionó en algo nuevo Alex Cañolet. Tenía una línea más balada, más tranquila, más calma, pero esta canción a mí definitivamente me encantó. Hasta la tuve de Rington, les cuento, sí. Y quiero dejarlos entonces con Alex Cañolet. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Cañolet, y te quiero invitar a que puedas conocer más de mi trabajo en CC Music de BC Medios. ¡Saludos! Yo no puedo vivir si tú no estás aquí, si tú no estás cerca a mí. Caminar sin ti es como andar, pisando sin mirar, perdido en la oscuridad. Sé que me protegerás, tu luz me guiará, la muerte vencida está. No temeré a la oscuridad, en ti pondré toda mi fe. Viviré bajo tus alas, me cubrirá tu calor. Comeré maná del cielo, me sostendrás, y tú me cuidarás. Soy feliz yo junto a ti, ya no quiero estar apartado de ti. Buscaré de tu presencia, en alma y en cuerpo, tuyo soy. Viviré bajo tus alas, me cubrirá tu calor. Comeré maná del cielo, me sostendrás, me sostendrás, y tú me cuidarás. Viviré bajo tus alas, me cubrirá tu calor. Comeré maná del cielo, me sostendrás, y tú me cuidarás. Viviré bajo tus alas, me cubrirá tu calor. Comeré maná del cielo, me sostendrás, y tú me cuidarás. Y bueno, de poquito hemos ido avanzando, poniendo la música un poquito más rápida, como para bailar, y ahora sí que los voy a invitar a pararse de sus asientos y a meñear el esqueleto, porque lo que se viene ahora es urbano. Sí, urbano. Con mi querido amigo MC, quien junto a Defra, chileno, y Pablo Betancourt, desde Guatemala, nos presenta No Vuelvo Atrás en su versión Remix. No Vuelvo Atrás plasma en su lírica cómo el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas y nos rescata de lo más profundo de la vida. Nos lleva a sus pies, donde nos podemos postrar seguros y confiados, dispuestos a obedecer y caminar, tomados de su mano, como nos narra en Gálatas 5.1. Los dejo con MC No Vuelvo Atrás Remix. You know how we do this. Defra, Pablo Betancourt, MC, Sumba. Tu propósito en mi vida, mi Señor. Tú mi corazón cambiaste, por eso no vuelvo atrás. Tú mi vida ya cambiaste, mi Dios, no vuelvo atrás. Quitaste lo malo y en mí todo cambió, todo cambió. Hoy soy un hombre nuevo y sigo de pie. No vuelvo atrás, sigo firme y adelante con fe. Digo firme y adelante con fe. Digo firme y adelante con fe. Con fe. Este es el de Prokey. Con fe. Yo no oigo ni aunque sea un segundo, es que ya no hago tratos con el mundo. Pa' repetir otra vez y otra vez, todo lo que me aleja de él. Seguro no tengo intenciones pa' repetir yo la misma novela Mantengo intenciones de hacer canciones que te quiten la pena Y yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Tú mi vida ya cambiaste mi Dios No vuelvo atrás, quitaste lo malo y en mí todo cambió, todo cambió Hoy soy un hombre nuevo y sigo de pie No vuelvo atrás, sigo firme y adelante con fe Ahora camino con fe, si ya yo me levanté El pasado me tumbó y en su gracia me monté El mundo me dejó el vistazo y él me atrapó enterito entre sus brazos Y si sientes que ya no das más, piensas que dar amor nunca es en vano Si que adelantas a mirar atrás, el sacrificio marca tú en sus manos, no Yo no vuelvo pa' atrás, me sacó el desfraz Tu sangre en mi corazón fue tan eficaz Más de lo que merecí y anhelaba, eres esa paz de la que necesitaba Quitaste esa carga de la que el mundo me culpaba No permitas que se apague tu propósito señor Que tus promesas estables, tan firmes en mi corazón No permitas que se apague tu propósito señor Que tus promesas estables, tan firmes en mi corazón No vuelvo atrás, tú mi vida ya cambiaste mi Dios No vuelvo atrás, quitaste lo malo y en mí todo cambió, todo cambió Hoy soy un hombre nuevo y sigo de pie, no vuelvo atrás Sigo firme y adelante con fe, con fe Sigo firme y adelante con fe, con fe Con fe Y les gustó el remix de No vuelvo atrás de MC Bueno, desde la energía y el ritmo de la música urbana Que nos trae MC, saltamos al rap, al rap de calle Al rap duro, aquel que trae una crítica social importante A la ciudadanía y también a nuestro comportamiento Como cristianos dentro de la iglesia Es el turno de ser luz y atípica al poeta Quienes nos presentan Mísero Mortal Una canción que nace en plena cuarentena aquí en Santiago de Chile Este año 2020 Narra en su lírica la fragilidad del ser humano Esa fragilidad que dejó en evidencia las numerosas muertes a raíz del coronavirus Sin distinguir creos, clase social ni nacionalidad Podemos ver que ni el dinero ni el poder O los muchos títulos que pudieran tener No pueden salvarnos Entre la vanagloria y la autosuficiencia Nos olvidamos de aquel que dio su vida con la nuestra Es aquel quien permanece Y su amor es quien nos mantiene vivos Vámonos con ser luz y atípica al poeta Mísero Mortal Es porque no hemos conocido la gracia de Dios Todos creemos que somos dueños de todo Incluso al tiempo pensamos que manejamos nuestro antojo Porque somos capaces de gobernar los unos a los otros Que nos sentimos buenos si algo se hace por el próximo no Y el cuento ese de ser autosuficiente De no necesitar a Dios en ningún paso siguiente De creer que solo podemos siendo autodependientes Que se te caigan las escamas que hay un Dios viviente Pues el tiempo ha demostrado lo siguiente Necesitamos del Dios creador eternamente Más sin él a donde iremos responde brevemente Si con esta pandemia aún te crees super fuerte Somos hombres cajitos buscando la vana gloria Queriendo ser igual a Dios en lo largo de la historia Bueno ahora sobre la mesa pondré la verdad Jesucristo es el Señor Fuera de él no hay nada más ¿Quieres parecer? ¿Un muerto? ¿Quieres ser alguien vivo? Nadie durará más que un suspiro Nuestra vida es vanidad y en cualquier momento inspiro Dios mío dime, ¿qué puedo esperar yo? Si tú eres la esperanza, mi libertador Hoy los invito a recordar la historia Adán y Eva ¿Quiénes desearon ser iguales a Dios? Acá en la tierra Omite, nadie admite que hemos creído esa mentira Gobernando toda la existencia a nuestra manera Nos olvidamos que fuimos, somos hechos pa' su gloria Preferimos competir ansiando nuestra vana gloria Ni eterno, ni soberano, ni por si acá infinito Hay que ser verano y conocer que somos ser finitos De antaño hemos creído una creencia equivocada Donde el hombre es su placer y lleva su vida a centrada Creo que es suficiente, no Hay Dios que lo limite Pero llega una pandemia y es un ente incompetente Vemos recuperar la verdad que fue nublada Vemos ser conscientes que sin él no somos nada Recuerda cuán efímera y breve es la humanidad Hoy, ¿cuál es tu esperanza que te da seguridad? ¿Qué quieres parecer? ¿Un muerto? ¿Quieres ser alguien vivo? Nadie durará más que un suspiro Nuestra vida es vanidad y en cualquier momento inspiro De nada sirve amontona riqueza Si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas Nadie durará más que un suspiro Nuestra vida es vanidad y en cualquier momento inspiro Dios mío dime, ¿qué puedo esperar yo? Si tú eres la esperanza, mi libertador ¿Por qué viniste aquí para vivir con azúcar? Porque su gloria es esa música deliciosa Que traspasa el corazón Y que nos llena hasta las lágrimas No, 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 no ¡Bueno! ¿Qué es lo que lean? No, 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 no ¡Me Ведь así! Está dentro No, no MISERO MORTAL MISERO MORTAL MISERO MORTAL El próximo episodio aquí mismo, en BC Medios. Chau, chau, un abrazo.